¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos vienen siendo como básicamente como los Cabbage Patch, como los repollitos, los Cabbage Patch Kids, pero son los animalitos. Habían gatos, habían perros y habían leones. Yo tengo una gran colección de lo que son los grandes, o sea, de los tamaños como los Cabbage Patch, pero también tengo una colección de las figuras. Las figuras son más difíciles de encontrar que los repollitos, de hecho, pero he podido coleccionar un montón. Así que, bueno, les voy a mostrar todos los que compré porque son, les digo, un montón. Les digo, me acabo de llegar un lote, así que vamos a estar abriendo eso juntos, pero primero les voy a mostrar los que ya tengo. Que, de hecho, en mi Instagram he estado mostrando cada que me llega alguno, los he estado mostrando. Y, bueno, pues, vamos a empezar. Y, bueno, el primero es este. Y este viene siendo un gatito. Y, vean, estos son poseables que les dicen, son como, se les puede mover las manitas, las piernitas, la cabecita. ¡Está precioso! ¡Vean eso! ¡Está súper adorable! Y, bueno, aquí dice Cabbage Patch Cousas. Como vean, son de los repollitos, de los Cabbage Patch, pero así dice Cousas, porque esos son unos Cousas. Yo cuando salieron de chiquita, yo me acuerdo que mi mamá me compró los Cabbage Patch, los repollitos, y me gustaron, sí. Me compró, me acuerdo que tenía yo creo que uno o dos, no me acuerdo. Me acuerdo que ahorita me compró uno, y ya después tuve otro, no sé por qué. Y, pero cuando salieron esos, porque esos salieron después, yo así como que, ¡los quiero todos! Y no, no los tuve todos. Pero salieron, o sea, me refiero a los grandes, sí, tuve un par, y me encantaban, me encantaban. Entonces, después salieron las figuritas estas. Y de estas, pues también tuve varias, y bueno, ahora las he estado coleccionando, ya tiene ya un par de años, y he podido coleccionar varias. Nada más, estas en el Tianguis casi nunca encuentro, creo que he encontrado nada más como dos. Todas las demás las he comprado por internet, y bueno, estas son todas cosas que he comprado en Ebay, y bueno, les voy a mostrar todas. Bueno, el primero es este, como les digo. Y el siguiente es este, que como verán, son básicamente iguales. La única diferencia es que el calzoncito lo trae diferente. Este trae como un color menta, azulito menta, y este lo trae como color este naranjita durazno. Y los voy a poner, tengo un sillón para que ponerlos todos. Pero vean qué bonitos están, me encantan sus caras, están preciosos. Y todos traen algo en la mano, vean, estos traen como una estrellita, como una almohadita de estrella, o una, no sé, una figurita de estrella. Bien bonitos que están. Entonces este. Ahí lo ponemos. Y el siguiente que tengo es este, creo que les voy a mostrar estos dos, o bueno, no les voy a mostrar uno que es parecido a esos. Este, este es muy parecido a esos, bueno, me refiero al pelito, porque este es un perro, este es diferente porque este es un perro. Tiene las orejas como verán diferente, estos son los gatos. Vean, tiene las orejas así de gatito, y este tiene las orejas así, porque este es un perro. Les digo, habían perros, gatos y leones. ¡Está precioso! Y este trae un platito, vean. Trae un platito en la mano, les digo que todos traen algo agarrando. Y está precioso. Y este dice acá, Cabbage Patch Cousers. Estos son de los 80, son como del 84, si no me equivoco. A ver, aquí dice. 85, 1985. Estos son figuritas del 1985. Bueno, es mi perrito, ese gris. Y tengo otro perrito. Bueno, y vean, este tiene el ojito así como eye patch. Very cute. Y este es gris, tiene así como manchitas gris, vean, tiene como una línea acá. Tiene manchitas, este es todo gris, pero tiene como manchitas más oscuras. E igual tiene un plato. Y bueno, este, les digo, son muy parecidos, pero pues la ropa es diferente color. Y aparte, este tiene manchas y este otro no. Ah, y los ojos son diferentes también, no había notado. Este tiene los ojos cafés y este tiene los ojos azules. O sea, son como que los moldes son muy, son iguales, pero varían los colores. Al igual que con los grandes, porque los grandes también así son. Y tengo otro gato. Y este gato es diferente. Vean, este es una gatita. Y vean, este tiene manchado aquí la boquita. Vean, me encanta como tiene aquí. Parece como que se amarró de algo, pero en realidad así es su color. Porque las manitas también las tiene así y los pisitos también. Y vean, este trae un pajarito en la mano. De hecho, el que estoy esperando es igualito a este. Les adelanto que estoy esperando uno que es igual, pero tiene el trajecito me parece que azul. Y tiene el pajarito este en amarillo. Pero es muy similar a este. Entonces, bueno, ya espero que pronto me llegue. Faltan unos días para que llegue. Pero, sí, este está bien bonito. Entonces, bueno, ya quiero que llegue para que este tenga una compañera. Está bien bonito. Ay, este dice aquí en 1985 también. Lo dice en su patita. Pero sí, es un gatito. Tengo esos. Y tengo esta otra gatita. Y vean, esta y esta, les digo, son del mismo molde. Pero nada más varían los colores. Esta tiene sus ojos azules. Esta los tiene en café. El pelo es diferente. Esta tiene las manchitas. Esta no. O sea, básicamente los moldes son iguales de los diferentes de los perros, gatos y leones. Pero lo que varía son el color en que están pintados. O sea, las manchitas y así. Pero vean qué bonito. Me encantan estos. No saben, yo me encantan, me encantan, me encantan. Este, les digo que tengo mucho que los empecé a coleccionar. Y he batallado para conseguirlos. Pero bueno, lo bueno es que ya tengo bastantitos. Ok, y ahora vamos con los leones que tengo. Porque tengo varios leones. Y vean, el primero es este. Este, ese es el leoncito. Y tiene, como se tiene. Esos son leones porque tienen el pelo así. Son los que tienen igual orejitas como de gato. Pero tienen pelito así todo de esa manera. Es como sabes que es un león. Y bueno, este. Vean qué bonito su trajecito. Le da un patito aquí. Y él trae un huesito en la mano. O sea, lo que está deteniendo es un huesito. Es lo que todos traen algo en la mano. Vean qué bonito está este, vean. Con su trajecito de corazón, ese sí. Está precioso. Ahí está. Y el siguiente es este. Y es parecido a este. Pero este tiene líneas, como verán. Este tiene nada más como las manchas aquí. Las manchas en los pies y en las manos. Y este es todo de líneas. Es como rayadito. Es en tono gris. Y tiene sus ojos en azul. A diferencia que este los tiene en café. Están bien bonitos. Me encantan. Me encantan, me encantan. Y su ropita pues obviamente es diferente. La de él es azul. La del otro es moradita. Y el siguiente es este. Y es otro del mismo molde. Otro león. Y este también trae su huesito. Al igual que aquellos. También trae un patito. Pero la ropita, como les digo, es diferente a aquellos. Y ese tiene sus ojos azules también. Y su pelito es café. Están preciosos. Me encantan, me encantan. Ahí está. Y este. Este es el último que había comprado. Y les digo, ahorita vamos a abrir unos que me acaban de llegar. Pero este es el último que me había llegado. Y es un perro, vean. Este tiene el pelo así como aquellos. Pero este es un perro. Porque este tiene las orejas caídas. O sea, no es como esos vallas que tienen las orejas así hacia arriba. Se supone que son los leones. Este es un perro. Y ya tienen la manchita en el ojo. Al igual que este que también tiene una manchita en el ojo. Pero, o sea, estos dos son perros. Vean. Estos dos manchitas son perros. Tienen las orejas hacia abajo, como verán. Es como se sabe que son perros. A pesar de que tiene el pelo como esos. Es un perrito. Tiene las orejitas así. Y este trae una, vean, trae una ranita en la mano. Vean qué bonito está este. Y este me encanta. Este con su pelito blanco. Su trajecito así blanco con morado. Está súper lindo este. Creo que este es uno de mis favoritos. Me atrevería a decir que sí. Que es uno de mis favoritos. Este me gusta mucho. De hecho, cuando ordené ese, lo ordené en un lote. Y no sabía que venía a... O sea, sí lo veía con el pelo blanco, pero no le había visto la manchita en el ojo. Así que fue una sorpresa súper linda cuando lo abrí. Y vi que tenía la manchita así como que... ¡Ay, qué padre! Entonces, bueno, ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tengo diez y uno que viene por ahí. Y vean eso. Voy a hacer así para que vean. Vean, me llegó esta caja. Esto les digo que me acabo de llegar. Y bueno, vamos a abrir eso juntos. Para irlos viendo todos y los vamos sacando de las cajitas y así. Y vean, así son. Originalmente así vendían. Así vendían. Así te los vendían en estas cajitas. Estas son las cajitas de los Cabbage Patch. Y vean, eran en Toys R Us. Era donde los vendían. O bueno, los vendían de Toys R Us. Pero estos en particular pues eran de Toys R Us. Vean las cajitas. ¡Qué bonito! Me encanta verlos encontrados así en cajita. Los voy a, de hecho, poner así. Ni siquiera los quiero sacar porque... Bueno, al menos algunos. Es que sí los quiero sacar. No sé si los voy a sacar. Sí, sí los voy a sacar. No sé qué estoy diciendo. No sé, estoy bien confundida porque me encantan las cajitas. Creo que las cajitas las voy a guardar. No las pienso tirar. Pero vean qué bonito. Es este y... No, sí, sí los vamos a sacar. Ya, ni modo. Después de... ¿Cuántos años? Arriba de 30 años. Salen de sus cajas. Vienen con tierra y todo de donde estaban guardados todo este tiempo. Pero no importa, vean. El primero es este. Y este, de hecho, es idéntico a este. Es igualito, vean eso. Es igualito. Ah, y de hecho el lote que compré... ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cinco? Sí, eran cinco. Y luego la persona me dijo, tengo uno extra. Dijo, si quieres te lo mando por un adicional. Y así como que, ok, ponmelo. Y no lo vi. Nada más le dije, pues sí, mándamelo. Y pues resulta que era un doble de este. Entonces, bueno, pues es este. Y bueno, ni siquiera se le dobra la cabecita. Eso sí, es este. Está muy bonito. Les digo, ahora pues tengo este doble, pero pues bueno, no importa. Vamos a ponerlo aquí. Y las cajitas, pues les digo, ahí dice aquí, la cajita dice... De nuevo, Kusta, Valley, Kusta, Spossible Figure. Y luego atrás te trae así como que la información de ellos. Esto se identifica, por ejemplo, aquí escribí a su nombre. Que Laura es el oficial... Pero sí, está muy padre. Entonces, este, vienen las cajitas, les digo. Las cajitas las voy a poner para un lado. Y el siguiente es este. Vean este, qué bonito está. Voy a sacarlo. Este sí venía suelto. Les digo, vienen con las cajitas, pero sí venían sueltos. Este, bueno, algunos. Y vean este, es de líneas todo. Miren qué precioso. Este es así, todo de líneas como este. Pero este pues tiene el pelo así como que largo. Y este lo tiene como nada más el chopito acá arriba. Pero vean este, qué bonito está. Me encantó el color de este. Así como con sus rayitas y así. Está padrísimo. Entonces, este. Voy a ponerlo ahí. Y el siguiente es este. Vean este, me encanta. Este viene siendo así como este. O como este que están manchaditos. Y sí, lo voy a sacar. Ya ni modo, después de tantos años hay que sacarlos. Pobrecitos. Vean esto. Este está precioso. Tiene su calzoncito rojo, tiene su estrellita. Y vean, tiene manchada aquí la cara y los pies. Este se me figura como que está embarrado de chocolate. Eso es lo que me gusta de este. Que pareciera que está embarrado. Está embarrado de chocolate. Me encanta este. Está precioso. So, este y estos son como que muy similares. Pero nada más varían los colores. A ver, quiero que... A ver, lo voy a tener que sentar porque... Sí, mejor sentadito. Ahí está. Porque no se va a quedar. Y el siguiente es este. Y vamos a sacarlo. Y estos, de hecho, no los compré como lote, o sea, lote como tal, sino que se los compré todos a la misma persona. Entonces, pues, me dio buen precio y me los envió todos juntos. Entonces, por eso es que ya se convirtió en un lote. En realidad tenía los glistis por separado. Entonces, bueno. El siguiente es este. Y este es similar a este. Como verán, también es un perro. Vean, tiene también sus orejitas hacia abajo. El molde es igual. Todo, la ropita nada más diferentes colores. Y también trae una ranita. Y vean, la ranita esa trae un moñito morado. Ese trae un moñito azul. Al igual que sus ropas. Vean qué bonita están. Traen tierra y todo. Tengo que limpiarlos bien. Es que les digo que, pues, como venían ahí, este... Estaban guardados. Yo creo que por tantísimos años. Entonces, traen hasta tierra y cuánto. Pero bueno. Estaban bien bonitos. Voy a ponerlo. A ver si se queda. Ahí está. Y sí logré que se quedara. Ahí está. Y el siguiente es este. Vean, este. Este definitivamente es mi favorito de todos. De los que me acaban de llegar. O bueno, creo que de todos. Es que me encanta él. Pero este me encantó. Vean, es un gatito. Y vean su carita. Qué precioso está este. Y este trae la ropita diferente a todos. Este trae así como que la ropita como con florecitos acá. Trae como un... Está bien bonito. Y este trae listoncitos aquí. Vean, los otros no trae listoncitos. Ese sí. Es el único que viene con listoncitos. Trae una manzana. Está bien bonito. Tiene como... Yo le veo como cara de perro, pero creo que es un gato porque trae las orejitas así. Hacia arriba. Entonces, bueno, no sé. Pero está bien bonito. Y lo voy a poner aquí. Y el último es este. Y es otro más de esos. Vean. De hecho, les digo, yo ya tenía uno. Y bueno, encontré esos. Entonces, pues ahora resulta que tengo tres iguales. Tres iguales. Y este yo creo que ni lo voy a sacar de aquí. A lo mejor lo voy a dejar así. Este, porque pues es igual a esos. Entonces, sí. Tengo tres igualitos. Este y aquellos. Lo vamos a poner ahí porque pues es igualito a estos. Pero sí, esos son todos, todos, todos mis cosas. Me encantan, me encantan, me encantan. Y les digo, estoy esperando que me llegue uno más. Pero tengo un montón ya. Tengo diferentes. Tengo 15. O tendré 15 ya llegándome el otro. Pero sí, esa es mi colección. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. A mí me encantan este tipo de animalitos. Están bien bonitos. Y no sé, esos ahora sí que me llevan a mi infancia. Como no tienen una idea. Esos eran de mis juguetes favoritos. Los kusas eran mis juguetes favoritos. Me encantaban. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.